Muy buenos días, estimadísima señorita, señores estudiantes, me da muchísimo gusto realmente volveros a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto, un verdadero placer realmente volveros a encontrar, aún sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de poder aportar modestamente a la formación integral de ustedes, yo soy convencido de que una buena persona, un buen ser humano se puede constituir en un extraordinario ingeniero e ingeniera forestal. Así que la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica y a las actividades académicas de la presente semana, ¿no? Me voy a permitir entonces registrar la lista, ¿no? Señorita y señores, abrigo Paul, abrigo Paul. Presidente, buenos días. ¿Cómo está, ministro Paul? Buenos días, qué gusto, saludalo, bienvenido. Benítez John, Benítez John, Benítez John, Benítez John. Cárdenas Daniela, Cárdenas. Presente. Buenos días, qué gusto, saludalo, bienvenido. Chimbo María. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, qué gusto, saludalo, bienvenido. Correa Jimmy. Correa Jimmy. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, qué gusto, saludalo, bienvenido. Cuenca Brian. Ingeniero, el compañero me dijo que tal vez no le podía dar permiso porque estaba viajando. Igual dijo que ya le iba a enviar un correo diciéndole por qué. Ya. De Quito, acá lo. ¿Quién, quién? Cuenca Brian. Cuenca Brian, ya. Perfecto, perfecto. Ahí estamos. Cuenca Brian, ya, perfecto. Cuenca Brian. Estrada Dayana. Estrada Dayana. Estrada Dayana. Estrada. Ingeniero, ella está en la sala de espera. No tengo a nadie en sala de espera. Ya le dije, ingeniero, creo que se ha equivocado, delín. González César. González César. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto, saludalo, bienvenido. Gualán, Shemi. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, qué gusto, saludalo, bienvenido. Felicitaciones, fue la primerita que llegó a la hora. ¿Fue la Kelvin? ¿Fue la Kelvin? Buenos días, ingeniero, presente. González César. Buenos días, qué gusto, saludalo, bienvenido. Jumbo Juan. Jumbo Juan. Jumbo Juan. Marocho Sali. Marocho Sali. Buenos días. Juan Sali, buenos días, qué gusto, saludalo, bienvenido. Ochoa Patricio. Presente, ingeniero, buenos días. Juan Patricio, buenos días, qué gusto, saludalo, bienvenido. Cuchacela. Carlos. Presente, ingeniero, buenos días. Presente, yo, Carlos, buenos días, qué gusto, saludalo, bienvenido. Kishpe Mirka. Presente, ingeniero, buenos días. Sanja Mirka, buenos días, qué gusto, saludalo, bienvenido. Ramón Carina, Ramón Carina. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, bienvenido. Rosales, Rosales, Mónica. Buenos días, presente. Buenos días, Mónica, buenos días, qué gusto, saludalo, bienvenido. Sánchez Valeria. Buenos días, presente. Buenos días, Valeria, buenos días, qué gusto, saludalo, bienvenido. Tenisela Oscar. Tenisela Oscar. Presente, buenos días, ingeniero. Es que gusto, saludalo, bienvenido. Ulloa Evelyn. Ulloa. Ingeniero, buenos días. Asuntamente, Evelyn, buenos días, qué gusto, saludalo, bienvenido. Valencia Evelyn. Valencia. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto, saludalo, bienvenido. Vera Richard. Vera Richard. Vera Richard. Y finalmente, Zúñiga Cintia. Zúñiga Cintia. ¿Cómo están, Zúñiga Cintia? Buenos días, qué gusto, saludalo, bienvenido. A ver, pero qué sé si... Bueno. Por favor, los que faltan, que luego me justifiquen para que de esa manera nadie se perjudique. Nadie se perjudique en la asistencia, ¿no? Bien, una vez más, pues, permítanme saludarles. Una jornada de trabajo y darles la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta nueva actividad. Y, lógicamente, que la presente semana, pues, nos vaya extraordinariamente bien, tanto en el plano personal, en el plano académico, como en el plano familiar. Yo soy convencido de que si nos va bien en la familia, pues, nos va muy bien también en la parte académica, ¿no? Bien, vamos a revisar la planificación académica de la asignatura para la presente clase, ¿no? En primer lugar, permítanme agradecer a los 22 estudiantes que revisaron el acta del cuadro, ingresaron a la asignatura y la pudieron revisar. Eso me demuestra que de los 23 estudiantes, al menos 22 están interesados en tratar de recibir la asignatura. Así que mi especial agradecimiento a los 22 estudiantes que pudieron ingresar, revisaron el acta, pues, y de esa manera, entonces, se comprometen con el trabajo que vamos a realizar. Así que mi especial agradecimiento a los 22 estudiantes que pudieron realmente darse ese trabajito tan sencillo de revisar el acta del encuadre, ¿no? De igual manera, quiero aprovechar de este espacio. A mí siempre me enseñaron en mi casa a agradecer. Realmente dicen que la gratitud es el sentimiento más noble que podemos tener los seres humanos. Quiero agradecerle a nuestra presidenta, a Valeria, realmente por todo el apoyo que me viene brindando para poder desarrollar las actividades académicas. Yo soy convencido de que los estudiantes juegan un papel fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo siempre digo de que pueden haber los mejores profesores, los profesores con el más alto nivel, con los títulos más elevados, pero si no tenemos estudiantes motivados, estudiantes realmente que quieran salir adelante, evidentemente el proceso de enseñanza-aprendizaje no funciona. Así que mi especial agradecimiento a Valeria, ¿no? Bien, entonces el día de hoy vamos a dar inicio a las actividades académicas y en razón de que la prueba diagnóstica que realicé definitivamente no arrojó tan buenos resultados, me voy a permitir realmente brindar algunos conocimientos relacionados con las preguntas que tomé la semana anterior en la prueba diagnóstica. Además, con la finalidad, a mí siempre me gusta iniciar poniendo la línea base, de tal manera que todos los estudiantes puedan entender, puedan comprender los contenidos que vamos a abordar más adelante. Entonces, en la mañana de hoy vamos a hacer una revisión general sobre la biología celular, vamos a ver algunos antecedentes sobre la citología vegetal. Para los compañeros que ya conocen, pues va a ser un reforzamiento. Para los que no conocen, posiblemente van a tener la posibilidad de poder conocer y de poderse empapar, ¿no? Me quedé un poquito sorprendido con los resultados de la prueba diagnóstica y de acuerdo a los parámetros que establecen en la carrera, pues los docentes tenemos la obligación de hacer una especie de reforzamiento y retroalimentación en los contenidos que están un poco bajos, ¿no? Y les digo, por favor, que mantengamos entonces las normas que habíamos conversado en el encuadre. Las cámaras tienen que mantenerse encendidas todo el tiempo, por favor. Si algún estudiante quiere salir de la clase, por lo que me dice, sin ningún problema, sin ningún inconveniente, pero tenemos que manejar el orden y la disciplina. No se olviden lo que dijo Henry Ford, que calidad significa ser lo correcto cuando nadie me está mirando, ¿no? Bien, entonces vamos al inicio de las actividades académicas del día de hoy y voy a poner algunas imágenes introductorias para que me ayuden, me ayuden realmente a descifrar, pero rapidito, con palabras muy cortas, que es lo que están observando en la imagen que voy a presentar a continuación, ¿sí? Entonces, no sé si tal vez están observando, por lo que me han comprendido, si están observando la pantalla, por favor. ¿Están observando la pantalla? Sí, ingeniero. Imágenes de la clase que voy a... El micrófono encendido, por favor, y se me está provocando. Ya, el micrófono, la señora está registrada. El micrófono prendido, por favor, está la pantalla prendida. El micrófono, pero voy a poner algunas imágenes, por favor. Si usted tiene esto, ¿qué idea se les viene a la mente, ah? ¿Qué idea se les viene a la mente? La célula. Célula. Célula animal. Célula, ¿qué? ¿Qué célula? La célula... A ver, todos, todos tienen que participar, a ver. ¿Cuál es la célula vegetal? Ah. Célula vegetal. A ver, si usted ve esa imagen, ¿qué idea se les viene inmediatamente a la mente? A ver. A ver. ¿Cuáles internos de la célula vegetal? ¿Sí? De la célula vegetal. O sea, estamos viendo ahí la estructura, la estructura de una célula vegetal. Una de las características fundamentales que tiene la célula vegetal es el que tiene esa forma prismática, debido generalmente a la presencia de la pared célula, que vamos a ver más adelante, ¿no? Si ustedes ven en cambio esta imagen, ¿qué se les viene a la mente? A ver. Laboratorio. Laboratorio, muy bien, Mirka. Laboratorio, ¿qué más? ¿Qué más se les viene a la mente? Química. Química puede ser también. ¿Qué más se les viene a la mente? ¿Se ven solo la imagen? Biología. Ah, biología. ¿Qué más? Otra idea más. ¿Qué es lo que están viendo ahí, literalmente, ah? ¿Qué es lo que ven ahí? Patéticamente. ¿Qué es lo que están viendo ahí? ¿Cómo se llama lo que está mostrando ahí? ¿Cómo se llama ese equipo a nivel de laboratorio? ¿Cómo se llama? Erlenmeyer. Erlenmeyer, ¿no? Estamos viendo vidrería, ¿no? Estamos viendo Erlenmeyer, ¿no? ¿Y si vemos generalmente aquello? ¿Y si vemos aquello? Ah, ¿tú la ley? Una planta. Un vegetal. Tejidos, ¿no es cierto? Estamos observando ahí. ¿Y si vemos ahí? ¿Estamos observando? ¿Para que es una planta? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más estamos viendo? A codos. Perdón, ¿más durito? ¿A codos? Ah, puede ser, tal vez, ¿no es cierto? Tejidos vegetales, ¿no? Puede ser una estaca. ¿No es cierto? Puede ser, en definitiva, el resto o la parte de un vegetal. ¿Y si vemos aquello? ¿Y si vemos aquello? Disección. Disección. Muy bien. Disección. Para el glosario. Recuerden que mis clases son muy interactivos. Estarán atentos con el glosario. Disección. Preparación del material vegetal. Preparación del material vegetal, ¿no? Estamos preparando el material vegetal, ¿no? ¿Y si vemos aquello? ¿Y si vemos aquello? ¿Qué estamos...? Desarrollo de una planta. Desarrollo de una planta. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, todos tienen que intervenir. Todos, todos. ¿Cultivo hidropónico? ¿Puede ser un cultivo hidropónico? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Podría ser un cultivo in vitro? Un cultivo in vitro. Muy bien. Muy bien. Aquí estamos viendo una vitroplanta. Entonces, para el glosario, una vitroplanta es una planta que crece en el interior de un vidrio. Una vitroplanta es una planta que crece en el interior de un vidrio. ¿Aquí qué estamos viendo? ¿Aquí qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Rapidito, a ver. ¿Almacenamiento de cultivo in vitro? Muy bien. Almacenamiento de cultivo sin vitro. Esto es incubación para el glosario. Incubación es el mantenimiento de las vitroplantas en condiciones controladas. Mantenimiento de vitroplantas en condiciones controladas. Por favor, en toda mi clase van a salir muchos elementos para el glosario. Estarán atentos. De acuerdo a mi clase es muy interactivo. Entonces, almacenamiento de vitroplantas en condiciones controladas. Eso es la incubación. ¿Y qué están viendo ahí? ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué están viendo ahí? A ver. ¿Qué están viendo? ¿No sería una reproducción asexual? Reproducción puede ser asexual. Estamos viendo ahí más vitroplantas, ¿no? Estamos viendo un callo. Un callo es una masa amorfa de células indiferenciadas. Estamos viendo aquí un callo. Este es un callo. Es un callo que es un conjunto de células indiferenciadas. Decimos que un callo es una masa amorfa de células indiferenciadas. Y si vemos ahí, ¿qué estamos viendo ahí? ¿Qué estamos viendo? Un vivero. Un vivero. Plantas de vivero. Plantas de vivero. ¿Qué más estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué más? A ver. Un bráculo, ¿no es cierto? Estamos viendo plantas en vivo. Para el glosario, en vivo. Es una planta que crece en condiciones naturales. Una planta en vivo es una planta que crece en condiciones naturales. Y ahí, ¿qué más estamos viendo? ¿Qué más estamos viendo ahí? Un invernadero. ¿Perdón? Un invernadero. Un invernadero, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué más estamos viendo ahí? ¿Serán plantas en vivo o en vivo? ¿Plantas en vivo? Plantas en vivo. Plantas en vivo. Plantas en vivo son las plantas, entonces, que crecen en condiciones naturales. Pueden ser en condiciones de campo, pueden ser en condiciones de vivero, o pueden ser en condiciones de invernadero. Entonces, por lo tanto, la micropropagación clonal es una técnica alternativa para la propagación de plantas que se fundamenta en la cotipotencia celular. Entonces, el día de hoy, vamos a dar las bases científicas, cómo inicia esta técnica alternativa de propagación de las plantas. Y, lógicamente, todo parte de la cotipotencia celular. A ver, alguien que me diga qué era la cotipotencia celular. Pero con palabras concretas, ¿no? La consulta no es de poner cosas tan largas, ¿no? La consulta que mandé es para poner cosas concretas. A mí me gustan las cosas concretas. ¿Qué me quiere decir qué es la cotipotencia celular, entonces? A ver, ¿qué será la cotipotencia celular? La capacidad de las células para reproducirse. Eso, la capacidad de las células para dar origen a un individuo completo. Entonces, la micropropagación se fundamenta en la cotipotencia celular. Es decir, en la capacidad que tienen las células para formar un individuo completo. ¡Punto! Eso es cotipotencia. Nada más. Así tienen que estar los términos en el bolsar. Entonces, en función de aquello, en la mañana de hoy, voy a poner la línea base. Para ir a entender, por favor, que no tienen la cámara encendida, por favor, o ponen la cámara encendida o se retiran nomás sin ningún problema y no les pongo falta. Vayan nomás sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Si tienen que hacer otra cosa, por favor, dedíquense a hacer la cosa que tengan prioridad para ustedes. Yo no tengo ningún problema, les justifico la falta sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Si quieren quedarse dos o tres, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Vamos a ver una cronología de los avances de la citología y el cultivo de tejidos vegetales. Quiero saberse indicar a ustedes entonces de que la base fundamental, la génesis, el fundamento del cultivo de tejidos vegetales, radica en la totipotencia celular. La totipotencia celular es la capacidad regenerativa que tiene una célula para dar inicio o para formar un individuo. Entonces, ¿cómo han ido avanzando? ¿Cómo se ha ido realmente enriqueciendo la citología vegetal? Y por ende, entonces, el cultivo de tejidos vegetales. Fíjense, se dice que ya por allá, por los años incluso antes de la era cristiana, 384 a 322 antes de la era cristiana, en la antigua Grecia, el filósofo griego Aristóteles, él, fíjense, en ese momento no tenía un microscopio óptico. Sin embargo, debido a su gran capacidad, recuerden que los filósofos realmente son aquellas personas que ven lo que nosotros realmente no vemos. Y él hizo una siela de conclusión. Él dijo que animales y plantas están compuestos por algunas partes que eran comparativamente elementales y que se repetían de manera frecuente. Lógicamente que él se estaba refiriendo a características macroscópicas, porque para su época no existía un microscopio. Entonces, Aristóteles comenzó a observar, por ejemplo, el crecimiento de las plantas y animales y se dio cuenta que los dos, por ejemplo, crecían, los dos se desarrollaban, los dos se engrosaban. Y por lo tanto, entonces, él hizo esta célebre conclusión de que animales y plantas, en definitiva, tienen elementos comunes que se repiten de manera frecuente. Sin embargo, tuvieron que pasar muchos años después, para que en el año 1590, dos hermanos, Zacarías y Francisco Janssen, realizaron observaciones microscópicas al colocar lentes en el interior de un tubo, con lo cual incrementaron el campo óptico. Es decir, permitieron realmente observar mayor cantidad de tejidos, con lo cual entonces, de alguna manera, venían a respaldar lo que había dicho Aristóteles. Posteriormente, tuve que pasar mucho tiempo después, para que en el año 1610, el holandés Levenhut hace el descubrimiento óptico. Sin embargo, a Levenhut no se le atribuye definitivamente que él es el único que hizo el descubrimiento, sino que prácticamente él lo patentó al microscopio óptico. Es decir, él aprovechó todas las enseñanzas, todos los descubrimientos, todas las experiencias de otros autores, entre ellos los hermanos Zacarías y Janssen, que realmente habían dispuesto lentes en el interior de un tubo. Pero es entonces el holandés Levenhut a quien se le atribuye, en el año 1610, el descubrimiento del microscopio óptico. Y entonces, con el descubrimiento del microscopio óptico, se viene a revolucionar el estudio de la biología celular. Se viene a revolucionar el estudio de la citología vegetal. Pero tuvo que pasar mucho tiempo después, para que en el año 1665 a 1667, un físico inglés de nombre Robert Hooke, generalmente comenzó a hacer observaciones en una especie vegetal que se conoce con el nombre del corcho. El corcho generalmente forma parte de la familia de las salicáceas. Y una de las características particulares que tienen las salicáceas es la que tienen grandes espacios intercelulares. Es decir, existen grandes espacios entre las células. Las salicáceas son de la misma familia. Por ejemplo, el sauce forma parte de las salicáceas. Son las maderas que tienen una baja densidad, porque tienen una gran cantidad de oxígeno, o tienen una gran cantidad de aire entre sus células. Por lo tanto, entonces, Robert Hooke observa este tipo de tejido de corcho al microscopio y observa unas cerdillas vacías que le dan la apariencia de un panal y, por lo tanto, entonces, él le da el nombre de células. ¿Por qué le da el nombre de células? Generalmente porque comienza a tener la forma de un panal. Lo que Robert Hooke observó, generalmente, la parte del paraplasma. Para el grosario, para plasma, es la parte muerta, es la parte ergástica de la célula. Es decir, lo que Robert Hooke observó es la parte muerta, es la pared celular de la célula y por eso, entonces, generalmente le dio el nombre de células, porque se parecían a paneles o se parecían a panales, ¿no? Sin embargo, el descubrimiento de Robert Hooke se basó en otros descubrimientos. El nombre de células, dado por Robert Hooke, sin embargo, cambió en los años sucesivos. Algunos le tuvieron y le cambiaron por el nombre de utrículas, vesículas, es decir, prácticamente el nombre fue cambiando paulatinamente. Posteriormente, en el año 1831, Robert Hooke hace un descubrimiento fundamental en la citología que es al descubrir el núcleo. ¿Y por qué les digo que este descubrimiento es de fundamental importancia? Porque justamente en el núcleo es donde se almacena la parte fundamental de la célula. Ahí es donde se almacena prácticamente la herencia genética de los herbívoros. Seguiren ustedes que los cromosomas se originan a partir de la cromatina que evoluciona durante el proceso de la división celular y justamente la división celular se da en el núcleo. Entonces, miren, estamos haciendo una revisión cronológica de la citología vegetal. Posteriormente, en el año 1832, Barnes descubre los núcleos en el interior del núcleo. Sin embargo, tuvieron que pasar mucho tiempo después para que en el año 1838 a 1839, dos investigadores alemanes, el uno un botánico y el otro un sólido, que realmente ellos llegaron a patentar la teoría celular. Una teoría es aquella que está basada en postulados. Es decir, tiene axiomas que de alguna manera fundamentan la teoría celular. Es decir, que le dan sustento a la teoría celular. Matías y Leiden y Teodoro Juan, en base a los descubrimientos que habían hecho Robert Cook, Robert Brown, Barnes, qué sé yo, todos y cada uno de estos investigadores, ellos llegan a hacer la siguiente sentencia o la siguiente generalización. Dicen que todos los seres vivos, animales y vegetales, están constituidos por células o productos celulares. Fíjense la sentencia que hacen todos los seres vivos, todos los seres vivos, animales y vegetales, están constituidos por células o productos celulares. Cuando se refieren a los productos celulares, se están refiriendo médicamente a organismos inferiores, como por ejemplo a hongos, a bacterias, a protozoos. Y cuando se refieren a células, se están refiriendo a organismos superiores. Por lo tanto, entonces, esta teoría celular se fundamenta básicamente en tres postulados. El primer postulado dice que la célula es la unidad de origen. Es decir, la célula es el agente primario de organización. Eso significa entonces que toda célula proviene de otra célula. La célula es la génesis. La célula es el origen de la vida. Entonces, el primer postulado de la teoría celular, en la que fundamentaron Matías Elegre y Teodoro Juan, su teoría celular es de que la célula es la unidad de origen. El segundo postulado de la teoría celular establece de que la célula es la unidad anatómica o la unidad estructural. ¿Qué significa aquello? Significa entonces que la célula está formada, forma realmente como una verdadera pared. Todo ser vivo se estructura por células. Las células a su vez originan tejidos, los tejidos originan órganos, los órganos originan sistemas, y los sistemas originan órganos grandes, que dan una función vital en el organismo superior. Es decir, todas las células, todos los seres vivos, estamos conformados anatómicamente por células. Es decir, son verdaderas paredes que se van estructurando. Desde la unidad más pequeña, que es el día que partimos desde el átomo, la molécula, la célula, el tejido, el órgano, el sistema, el aparato, es decir, se va estructurando la vida. Y el tercer postulado de la teoría celular es la unidad funcional o la unidad fisiológica. Es decir, la célula por sí sola es una unidad que está en la capacidad de poder cumplir con todas las funciones vitales del organismo superior. Es decir, la célula, al ser unidad funcional o al ser unidad fisiológica, está en la capacidad de nacer, crecer, reproducirse o morir. Es decir, entonces, estos tres postulados de la teoría celular, unidad de origen, unidad estructural o unidad fisiológica, es lo que hoy en día se conoce como, de la teoría totipotente. Es decir, la capacidad que tienen las células de autogestionarse, la capacidad que tienen las células de poder formar un individuo superior. O cuando Matías Seleide y Teodoro Juan patenta la teoría celular, que no subía siendo la teoría totipotente. Es decir, todavía no se conocía la teoría totipotente. Es hoy, prácticamente, cuando se comienza a hablar de la totipotencia celular. Y se comienza a tener provecho de la totipotencia celular a través de los diferentes descubrimientos que se han realizado. Uno de ellos, por ejemplo, no sé si ustedes llegaron alguna vez a escuchar, lo que se hizo con la oveja de Oroi. Es decir, a partir de una célula, en este caso de la uve, de una oreja, se llegó a obtener un individuo completo. Es decir, la teoría totipotente, que fue descubierta por Matías Seleide y Teodoro Juan, quedó subyaciendo en el ambiente. Quedó todavía incógnita. Hasta que hoy en día, entonces, esta teoría totipotente es la base de una técnica alternativa de propagación, tanto de las plantas como de los animales, como es la propagación in vitro. Seguimos entonces. ¿Dinero? Sí. Sí, dígame. Este, disculpe, ¿me puede dar unos minutitos de...? Porque tengo que ir a recoger un material que se me puede mojar. Claro, Oscar, sin ningún problema. Vaya nomás. Muchísimas gracias por la consideración de avisar. Muchas gracias. Díganos más. Perfecto. Gracias, Gino. Mírense cuándo vaya a entrar, sin ningún problema. En el año 1883, chumpes y meyes, en cambio descubren los plastidios en las células vegetales. Fíjense, los plastidios, claramente, son lo que le dan el carácter autótromo a las células vegetales. A diferencia de los animales, claramente, los animales, incluidos nosotros, los seres vivos, las personas, no tenemos plastidios. Es que le dan realmente la característica de ser autótromos a las células vegetales. Posteriormente, en el año 1890, Alma descubre las mitocondrias en células animales y, posteriormente, meyes lo hace en células vegetales. Sabemos que las mitocondrias tienen que ver con la fosforilización, es decir, con la respiración a nivel celular. Posteriormente, en el año 1898, Kogi descubre el aparato complejo de Kogi en células animales y, posteriormente, muchos investigadores lo hacen en células vegetales. Sin embargo, miren, tuvo que pasar mucho tiempo para aprovechar el potencial de la contipotencialidad de las células. Es en el año 1800 a 1902 que Haberland realiza las primeras pruebas en cultivo in vitro de células. Esa es la razón por la cual a Haberland se le atribuye de que es el padre del cultivo in vitro, porque es el que primero realmente se atrevió a cultivar de manera sucesiva células en el interior de un vidrio. Vuelvemos que de alguna manera estamos en esta área de la biotecnología, siempre decimos de que Haberland es el autor, es el artífice, es el padre de la biotecnología, en este caso a nivel de cultivo in vitro. Posteriormente, en el año 1922, Knudson, él generalmente, en cambio, hizo un cultivo utilizando semillas de orquídeas y hizo una germinación asimbiótica. Pregunta, ¿qué diferencia existe entre la simbiosis y la asimbiosis? A ver, ¿quién me dice qué es la simbiosis? Yo creo que son muy interactivos, a mí no me gusta decir nombres para no realmente ser peyorativo, pero ¿quién me quiere decir qué es la simbiosis? ¿Qué es la simbiosis? A ver. Es la relación entre dos seres vivos para un fin mutuo y ayudarse. Muy bien, muy bien. Es la vida mutualista, es la relación realmente donde dos individuos pueden crecer y desarrollarse sin causarse daño. ¿Qué será en cambio la relación asimbiótica? ¿Qué será en cambio la relación asimbiótica? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será asimbiótico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será asimbiótico? Pablo Osario, ¿qué será asimbiótico? Puede ser cuando no existe mutualismo entre las dos especies. Perfecto, mi estimada Valeria, extraordinario, excelente, fabuloso, felicitaciones, ¿no? Asimbiótico cuando no existe esa vida mutualista. Entonces, las orquídeas de forma en vivo, ya saben lo que era en vivo, realmente tiene una germinación asimbiótica. Es decir, las orquídeas para poder germinar necesitan de la presencia de un hongo. Ese hongo, ¿qué hace el hongo? Realmente, miren las orquídeas, las orquídeas realmente le permiten al hongo, como el hongo es un organismo heterótrofo y las orquídeas son autótrofas, entonces las orquídeas le dan el alimento al hongo, pero el hongo a su vez le permite realmente captar del aire algunos elementos nutritivos. Entonces, pero eso realmente se dice que las orquídeas, no sé si ustedes conocen, la catleya, en el interior de una cápsula de catleya, se dice que se puede encontrar hasta cuatro millones de semillas. Hay un autor que dice que si realmente todas las semillas tuvieran el ciento por ciento de germinación de las orquídeas, ¿en dónde estuviera un varido de orquídeas? Pero como la naturaleza dice que es prodigiosa, no digamos, por favor, que la naturaleza es sabia, porque sabios son solo aquellos que tienen cerebro, y la naturaleza no tiene cerebro. Digamos que la naturaleza es prodigiosa. Entonces, este autor dice que la naturaleza es prodigiosa porque si los cuatro millones de semillas germinara, el mundo estuviera invadido de orquídeas, de ese cuatro millones de orquídeas, solo fíjense, el diez por ciento logra germinar de una cápsula de hecatelia, y de ese ciento por ciento, solo el uno por ciento llega a ser planta adulta, y son solo aquellas que crecen sobre un árbol. Por eso sabemos que las orquídeas son epípicas. ¿Qué quiere decir epípica, para el bosario? Epípica. ¿Qué quiere decir para el bosario? Epípica. ¿Qué será una planta? Epípica. A ver, epípica. ¿Qué será una planta? Orquídeas son plantas epípicas. ¿Es cuando una planta crece sobre un hospedaje sin causar el daño? Ah, ¿qué más? ¿Ale, que es una planta epípica? ¿La planta que crece sobre otro árbol? Crecen las raíces fuera del suelo. Es que crecen sobre el árbol. Es decir, cuando hablamos de la germinación para los años, dos términos, epigia e hipogia. Epigia, cuando las orquídeas tienen una germinación epigia. Es decir, cuando los cotilorones salen fuera del suelo. Hipogia, cuando los cotilorones quedan dentro del suelo. Entonces, las orquídeas tienen una germinación epigia. Entonces, pero germinan en presencia del hongo. Si no estás presente el hongo, que realmente las orquídeas no germinan. Y aquí me voy a contar una evidencia, un testimonio. Yo me acuerdo cuando yo recién retorneé de Cuba, el primer proyecto de investigación en el que trabajé fue en orquídeas. Y justamente fue en Catleya. Y entonces, recogíamos las semillas de Catleya, ¿no? Y las traíamos al laboratorio y las poníamos a germinar y nunca germinaban. Nunca germinaban. O sea, no germinaban. Y me acuerdo a Patente, me fui a la tierra de Sali, a Machala, me acuerdo de la Universidad Técnica de Machala, había un seminario sobre biotecnología y me hicieron una invitación para yo presentar una propuesta y justamente la propuesta que llevaba era sobre micropropagación de Catleya, de orquídeas. Pero teníamos como cero de germinación, cero de germinación. Entonces, yo llegué, presenté un trabajo de investigación. Los investigadores tenemos que ser honestos, transparentes, diáfanos, y yo presenté que nosotros teníamos cero por ciento de germinación. No teníamos absolutamente nada. Y creo que el seminario duró una semana y creo que al tercer o cuarto día expuso también otro expositor un trabajo de investigación también en orquídeas y este investigador que en este año me daba envidia ver la cantidad de orquídeas que existían en el interior de un vidrio. En ese tiempo no había PowerPoint todavía, se exponía con láminas de acetato, ¿no? Y me acuerdo que él había puesto una lámina de acetato a colores y en el interior del vidrio hay una cantidad de orquídeas. Cuando terminó la conferencia yo la abordé, necesariamente la abordé, y le dije, ingeniero, lo felicito, pero quiero pedir un favor. ¿Cómo tiene usted cantidad de orquídeas en el interior del vidrio? ¿Y sabe lo que me dijo? Le dije, ingeniero, es una foto tomada de un libro. Nosotros ustedes no tenemos absolutamente nada de germinación. Y a través de eso nos comenzamos a interesar y comenzamos a leer Nudson. Y Nudson hace una germinación asimbiótica, sin el hongo. Y nos dimos cuenta que lo que le faltaba a la orquídea para poder germinar era la presencia de un carbidrato. Y le pusimos sacarosa. Es decir, lo que hizo Nudson, reemplazábamos lo que le daba el hongo a través de colocar sacarosa. Primera cuestión que hicimos. Y segunda, segunda, recogimos los frutos de catleya fisiológicamente maduros y los abríamos en el interior del flujo laminar donde se hace el cultivo in vitro y teníamos una cantidad de germinación. Es decir, la germinación asimbiótica es aquella que se hace sin la presencia del hongo. Y eso hizo Nudson. Porque generalmente lo que el hongo le da es algunos elementos nutritivos que básicamente toma del aire. Pero realmente en el año 1934 a 1937 White, en cambio, él hace un cultivo ya utilizando raíces de tomate. Y le agrega al medio de cultivo un aminoácido, extracto de levadura y también ya una vitamina. Entre ellas la vitamina D y utiliza la tiamina que es la vitamina D1 que es la misma que se utiliza para generalmente utilizar desde el punto de vista de los seres humanos. Y entonces él comienza a sembrar las raíces de tomate en el interior de este medio de cultivo y lo mantiene por mucho tiempo a través de la formación de una masa amorfa de células indiferenciadas conocidas con el nombre de Cayo. Entonces, es guay prácticamente a quién se le puede atribuir el cultivo de Cayos. Y los Cayos realmente se conocen como el nombre como una masa amorfa de células indiferenciadas. Posteriormente, en el año 1945 se hace el descubrimiento del microscopio electrónico. Prácticamente con el microscopio electrónico se vienen a observar las inclusiones citoplasmáticas y las inclusiones nucleares. Con el microscopio de Redenpult descubierto en el año 1610 se observaba todavía el paraplasma. Es decir, con el microscopio electrónico se viene a observar el protoplasma para el glosario. Protoplasma es la parte viva, es la parte fundamental de la célula que está formada por el citoplasma y el núcleo. Es decir, donde se encuentran todas las inclusiones citoplasmáticas y nucleares. Y lógicamente, pues, el microscopio electrónico como sabemos que tiene un campo de barril, un campo de observación que incluso puede ir de uno a diez Armstrongs y un Armstrong es la milésima parte de una micra. Posteriormente, en el año 1953 a 1955, Scum hace el descubrimiento de una kinetina. Es decir, descubre la cinetina que es una hormona, ¿no? Esta cinetina o kinetina, una de las funciones fundamentales que tiene es la multiplicación celular. Más adelante vamos a estudiar lo que tiene que ver con las ausinas y las citoquilinas. Y justamente Scum descubre una de las citoquilinas más importantes en el proceso de multiplicación celular que es la kinetina. Entonces, para los años, K-kinetina que es una citoquilina o citocinina. Y entonces, el descubridor fue Scum. En el año 1962, Murachí y Scum generalmente realizan el descubrimiento de un medio de cultivo en base a realizar el estudio en tabaco. Entonces, ellos generalmente utilizaron el tabaco porque es una especie vegetal muy noble. Es decir, tiene que realmente en el interior del tallo de tabaco tiene una gran cantidad de négula. Y entonces, ellos hicieron un análisis bromatológico de una hoja de tabaco y llegaron a comprobar que en la hoja de tabaco existían algunos elementos nutritivos en mayores y menores cantidades. Es decir, en la hoja de tabaco existía una gran cantidad de macro y micronutrientes. Y en función de ese análisis bromatológico que ellos hicieron en la hoja de tabaco, entonces llegaron a patentar el medio de cultivo de Murachí y Scum que se los sintetiza con las iniciales NS. Entonces, todos ahí en el gozario MS, medio de cultivo de Murachí y Scum. Y este medio de cultivo es el que se ha universalizado, es el que se ha generalizado prácticamente en todos los laboratorios de biotecnología del mundo con ciertas modificaciones, con ciertos cambios, con ciertas alteraciones, que son las concentraciones hormonales, en las concentraciones de vitaminas, en las concentraciones de macro o micronutrientes. Pero es entonces Murachí y Scum, estos son dos investigadores japoneses, a quienes se les atribuye entonces el haber patentado el primer medio de cultivo. Y justamente le pusieron sus iniciales, ¿no? Luego han venido otros medios de cultivo, los recursos de impacto en su medio de cultivo, que se llama el medio de cultivo KC, Guay también patentó un medio de cultivo, que es el medio de cultivo de Guay, Haberland también patentó un medio de cultivo, que es el medio de cultivo de Haberland, pero ese medio de cultivo EBS, el de uso universal, casi en todos los laboratorios de biotecnología del mundo. ¿Y cómo surge entonces este medio de cultivo? Surge entonces al analizar bromatológicamente lo que contenía la hoja de tabaco. Y entonces, en la hoja de tabaco justamente existían los mismos elementos nutritivos que existían en el suelo, es decir, había macro, micro, y algunos compuestos orgánicos. Y en función de aquello, en función de aquello, entonces estructuraron este primer medio de cultivo que se conoce con el nombre de Murashilles y es el que vamos a trabajar en las prácticas que vamos a desarrollar. Todos estos descubrimientos entonces han permitido prácticamente el desarrollo evolutivo de la ciencia y de manera particular de esta técnica alternativa de propagación de las plantas que se fundamenta, la génesis fundamental en la cotipotencia celular. Es decir, la capacidad que tienen las células de porcísolas estar en la capacidad de formar un organismo completo. Perfecto. Veamos entonces algunos antecedentes desde esa perspectiva que hemos puesto la línea base y ahora vamos entonces a avanzar un poquito más y avanzamos un peldaño y vamos a ver lo que es la citología vegetal. La biología celular decimos que es una ciencia que se encarga de todo lo estudio, de todo lo relacionado a la célula. Por lo tanto, entonces la citología vegetal es una parte fundamental de la biología celular que estudia la morfología y la fisiología de la célula. ¿Qué estudia la morfología? Para el glosario, la morfología estudia claramente la forma, la estructura celular. Entonces, cuando hay en el glosario, morfología estudia la forma o la estructura celular. Y la fisiología celular estudia en cambio el funcionamiento. Es decir, cómo funcionan las células. Desde esa perspectiva decimos que la citología vegetal obedece a estos dos términos griegos, quintos que quiere decir célula y luego que quiere decir tratar. ¿Cómo se encuentran estructuradas las células vegetales? Vamos a circunscribir ya solo a la célula vegetal. Si nosotros hacemos una observación con el microscopio desde adentro hacia afuera, es decir, desde el protoplasma hacia el paraplasma. Ya sabemos que el protoplasma es la parte viva, es la parte fundamental de la célula y el paraplasma es la parte ergástica, es la parte muerta de la célula. Entonces, si hacemos una observación desde adentro hacia afuera, observamos la parte fundamental de la célula que fue descubierta en el año 1831 por ser el bravo que es el núcleo. Un poco hacia afuera tenemos el citoplasma en donde se concentran todos los organones citoplasmáticos, es decir, todas las inclusiones citoplasmáticos. Y luego tenemos más externamente la pared celular, que desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de los forestales, generalmente viene a constituir la madera. Por eso decimos realmente que la célula está envuelta por una membrana celular, es decir, internamente a la pared celular existe una membrana celular que está formada básicamente por lípidos y proteínas. Y esta membrana plasmática es la que se deja atravesar, es la que se deja cruzar con algunos elementos nutritivos. Desde el punto de vista del estado fisiológico de la célula, la célula puede pasar por tres estados fisiológicos cuando se deja atravesar. Por ejemplo, para el losario, está en un estado isotónico, losario era isotónico, hipertónico e hipotónico. Repito, isotónico, hipertónico e hipotónico. Isotónico, cuando la concentración, cuando la concentración de sales es igual en el interior de la célula y fuera de la célula. Eso quiere decir igual, eso quiere decir igual. Entonces, isotónico, cuando la concentración de sales es igual en la parte interna que en la parte externa de la célula. Por lo tanto, entonces, se equilibra el contenido celular, es decir, el agua ingresa y sale libremente por la membrana plasmática. Estado hipertónico, cuando la concentración, en cambio, es mayor fuera de la célula que dentro de la célula. De tal manera que el agua tiende a salir. Y cuando eso pasa, la célula entra en un estado de plasmólisis. Plasmólisis. ¿Qué es la plasmólisis? Para el rosario. Plasmólisis, pérdida de agua. Y la plasmólisis puede conducir generalmente a una marchitez celular. Y la marchitez celular que entonces pérdida de agua. La marchitez puede ser reversible o irreversible. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuándo será la marchitez reversible? ¿Cuándo será la marchitez reversible? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuándo la marchitez será reversible? A ver, ¿cuándo la marchitez será reversible? ¿Cuándo le falta este agua? A ver. ¿Le vuelven a poner el agua? Ajá. ¿Alguien más? Marchitez reversible. ¿Cuándo la marchitez es reversible? ¿Ustedes hicieron prisión? A ver. ¿Cintia? Cuando las plantas todavía están en estado de recuperarse. Excelente en esta semana, Cintia. Extraordinario. Fabuloso. Felicitaciones. Cuando la célula está en el estado de poderse recuperar. Es decir, tomamos un ejemplo. Usted tiene una macetita en la planta, perdón, en la casa, ¿no? Y se va de vacaciones un mes. Y regresa y encuentra la macetita realmente con las hojas se puede decir eriza, se encuentra con las hojas tristes, y coge agüita y las llega. Y nuevamente la célula se vuelve realmente a hinchar y se recupere el agua. Ahí estamos hablando de un proceso de marchitez reversible. Y qué será en cambio un proceso, vamos a entrar a un proceso de marchitez irreversible. Irreversible. ¿Qué será? Cuando la planta ya está muerta prácticamente, ya no hay cómo recuperarla. Extraordinario. Fabuloso. Felicitaciones, Shendi. Es decir, cuando la planta ya no se puede recuperar. Es decir, así le pongamos agua, y agua lenta, no se recupera. ¿Por qué? Porque todo el propoplasma y el paraplasma se han fundido, se han soldado, y con un huevito de carnaval ya no se vuelve a hinchar. Entonces, estamos hablando del estado isotónico, igual, concentración dentro que fuera la célula. Hipertónico, la concentración que es mayor fuera que dentro de la célula, y entonces la célula se vuelve plasmohítica. Y el tercer estado, el estado hipotónico. Es decir, cuando la concentración de sales es mayor en el interior del protoplasma que fuera de ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El agua tiende a salir sin ningún problema. ¿Y cuál es la manifestación que se da? Cuando la célula esté en un estado hipotónico, la célula en cambio dentro de un proceso de turgencia celular. Para el grosario, ¿qué será turgencia celular? ¿Qué será turgencia celular? ¿Qué será turgencia celular? A ver. Cuando la célula se hincha. Extraordinario, mi estimada Valeria. Fabuloso. Felicitaciones. Cuando la célula se hincha, ya. Y eso generalmente, miren, pasa en las plantas seropíticas, miren. Entonces, las plantas seropíticas pasan por estas etapas de ser isotónica, de ser hipertónica y de ser hipotónica. Pero la manifestación externa es lo que se da a través de la manifestación en el órgano. Es decir, en la marchitez que puede ser reversible e irreversible. Entonces, desde esa perspectiva, en la célula vegetal básicamente se diferencia de la célula animal incluso hasta por la forma. La célula vegetal no tiene una forma que es prismática y básicamente la característica fundamental que la diferencia de las células animales son tres grandes características. Primero, la pared celular. La pared celular que le brinda resistencia y sostenga la célula. La segunda característica fundamental, la presencia de la vacuola. La presencia de la vacuola en cambio le permite almacenar sustancias en el interior de la célula. Y la tercera característica que yo diría que es la fundamental, importante, que es la que nos permite prácticamente la convivencia, la vida en el planeta es la presencia de los plastidios. Lo que le da a la planta una característica de ser autotrópica o de ser autótrofa. Por lo tanto, entonces, tres grandes diferencias que existen entre una célula vegetal y una célula animal. Punto. Pared celular, vacuola y plastidio. Vamos a ir analizando cada una de ellas para que ustedes realmente vayan teniendo el sustento científico, el sustento básico. Miren, unas cuestiones fundamentales que a mí me gusta que mis estudiantes, que mis forestales conozcan el sustento científico, conozcan el sustento básico. ¿Por qué la planta se machita? ¿Por qué la planta realmente que si yo pierde agua? ¿Por qué la planta gana agua? Porque está entrando que es un estado hipertónico, está entrando en un estado hipotónico. A mí me interesa realmente que los estudiantes del sexto ciclo de la carrera de la carrera de la carrera forestal comiencen a hablar técnicamente, comiencen a hablar bonito. Ahí es cuando le comienza a gustar la carrera, comienza a ganar en autoestima. Entonces, aprovechen los spots para conversar de cuestiones técnicas. No comencemos de cuestiones frígolas, de cuestiones vacías. Entonces, es importante, a mí realmente, créanlo, a mí realmente un estudiante que la diferencia que es un estudiante de primer ciclo con un estudiante de sexto ciclo es de que ya comienza a hablar técnicamente, bonito. Tiene fundamentos científicos, fundamentos técnicos. Vamos a poner entonces los fundamentos técnicos, científicos, de lo que tiene que ver las diferencias que existen entre la célula vegetal y la célula animal. ¿Y por qué realmente hago hincapié en aquello? Porque justamente, justamente, esto es el fundamento del cultivo de efectivos vegetales. Si ustedes entienden aquello, pues van a entender lo que vamos a ver más adelante cuando hablemos por qué la célula por decir algo forma callos, por qué la célula forma brotes de nodo, por qué la célula realmente forma raíces cuando está inoculada in vitro. Entonces, las tres grandes características que diferencian una célula vegetal de una célula animal es la presencia de la pared celular que le da resistencia y se obtiene la célula. Segunda diferencia, la presencia de vacunas que permite el almacenaje de sustancias y la tercera característica que diría que es la característica pum, de la gran característica la presencia de plastibios lo que le da es una característica de ser autotrópica. Vamos a ir analizando cada una de ellas y vamos a ir dando el sustento científico y el sustento técnico, ¿no? Primero veamos, en cambio, la presencia en la célula animal, ¿no? Nosotros, los seres vivos, los hombres, las mujeres, los animales, realmente no tenemos para el celular. No tenemos para el celular, de la razón por la cual nosotros, digamos, somos elásticos, ¿no? Nosotros realmente no somos rígidos, podemos, qué sé yo, tener una contextura, ¿no? Porque tenemos una membrana celular, es decir, no tenemos para el celular, pero tenemos la ausencia de la cola, pero básicamente somos organismos heteróconos, porque no estamos en la capacidad de poder hacer la fotosíntesis que se hace a través del proceso fotosíntético. Es decir, ¿qué hacemos a través del proceso de la fotosíntesis? Yo diría que es uno de los procesos más importantes, yo diría que es el proceso fisiológico más importante que se ve en la naturaleza. ¿Por qué la gente hoy habla tanto del cambio climático? ¿Por qué la gente habla tanto hoy del calentamiento global? Y enseguida miren sus ojos a los árboles, a los bosques, a las plantas, porque justamente las plantas, a través de estos procesos fundamentales, fisiológicos, como el... ¿No, señor Raza, Diego, para tomar la pastilla? A ver, Xenia, yo creo que apague el micrófono, vos lo tienes el micrófono prendido, por favor, tomaren en cuenta que yo verán cuando estamos con el micrófono prendido, me saca de la... de mi clase, me saca de la concentración. Entonces, le decía que la ausencia de plastillos determina, en cambio, en las células animales, de que seamos organismos heterótomos, ¿no? De que seamos organismos... Además, tomarán en cuenta que todas las clases están grabando, yo las subo al sistema y a veces con este tipo de interrupciones, pues todo se graba, ¿no? Entonces, tengamos que grabar la grabación para que ustedes, si quieren, vuelvan a revisar la clase y vuelvan a fundamentar y a cimentar los conocimientos, ¿no? Entonces, veamos las diferencias que existen entre la célula vegetal y animal. Vamos a ver primero a la pared celular. Desde el punto de vista biológico, existen dos grandes grupos de organismos, dos grandes grupos de organismos. ¿Cuáles los hay? Los prokaryotas y los eukaryotas. ¿Quién me dice qué es un prokaryota y qué es un eukaryota? Porque dice que la pared celular es típica de las células vegetales, eukaryotas, eukaryóticas. Yo les decía que desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista celular, existen dos grandes grupos de organismos, los prokaryotas y los eukaryotas. ¿Qué son los prokaryotas y qué son los eukaryotas? A ver. ¿Quién me ayuda? El prokaryota sería un organismo unicelular. Ajá. ¿Karina? ¿Karina? Repita por favor. Sería un organismo unicelular, la prokaryota. Ajá. ¿Y eukaryota? ¿Hay más? ¿Se acuerdan que dijimos que aquí todos pueden intervenir? Aquí todos somos una familia molestal, aquí todos estamos para respetarnos, aquí todos estamos para considerarnos, después dijimos que la familia se la quiere, se la considera y se la respeta, ¿no? Entonces, por favor, sin ningún miedo, intervengan. ¿Qué diferencia hay entre un organismo prokaryota o prokaryótico y un organismo eukaryota? A ver. ¿La célula eukaryota posee un núcleo y la prokaryota no lo posee? Muy bien. Hay otra definición. A ver, ¿alguien más? Creo que Kelvin quería intervenir. Kelvin, ¿a Kelvin lo vi por ahí? Es que la prokaryota tiene un núcleo, el ADN está en el núcleo mientras el ADN está en el citoplado. Más o menos, al contrario, al contrario. A ver, ¿qué más? Nipo, todos estamos aquí para aprender. Nipo, ven criterios, vení, vení, sacamos uno, reemplos el criterio, a ver, ¿qué son prokaryotas y qué son eukaryotas? A ver, ¿y los criterios, por favor? ¿No sería que la célula eukaryota posee un núcleo verdadero que está unido a la membrana, en cambio, la prokaryota posee núcleo, pero se podría considerar primitivo y ese no está unido a la membrana? Muy bien, estimado Oscar, extraordinario, fabuloso, felicitaciones, muy bien, muy bien. Alguien que quiera clarificar aquello, ¿qué quiere decir? Entonces, ya dijo Oscar, ya dio las definiciones, pero quisiera que alguien me lo ponga en blanco y negro. A ver, alguien que quiera ponerme en blanco y negro lo que es un prokaryota y lo que es un eukaryota. A ver. A ver, ¿quién se atreve? Ya lo han dicho todos, ¿no? Solo está de poner en clavo nomás, ¿no? Sacar al limpio que lo sirve realmente, ¿no? A ver, ¿quién se atreve? ¿Nadie? ¿Nadie se ve? A ver, estudiante sexto ciclo de la carrera de ingeniería con el taller, estudiante sexto ciclo, la carrera de biología, botánica, fisiología. A ver, prokaryota y cariota. No me dejan hablando solo, ¿no? Díganme, que son muy interactivas, ¿no? Ustedes quieren volver a la presencial, ¿no? Si vuelven a la presencial conmigo, no saben, te venía ahí. No me gusta a mí realmente decirles los nombres, ¿no? Porque es peyorativo, es para el colegio, me gusta que intervengan, pero si no lo pueden hacer, voy a tener que decirles, a ver, por lo que a ver, la señorita Rosales, ¿quién será un prokaryota? Señorita Rosales. El prokaryota es un organismo celular que tiene el neclo disperso en el citoplasma. Ajá. ¿Cuál es la valencia que será un eucariota? En la célula eucariota, este es lo contrario de la prokaryota, se quiere decir que el núcleo se encuentra definido por una membrana que contiene el material genético. Perfecto. Muy bien. Vamos a definir el reno, ¿cierto? El prokaryota, el prokaryota forma parte, como ustedes muy bien han dicho, de los organismo inferiores, de los unicelulares, ¿no? Y generalmente los prokaryotas se caracterizan por no tener una membrana nuclear que divide el citoplasma del núcleo. Por lo tanto, entonces, todo el contenido nuclear, entre ellos, realmente, qué sé yo, el contenido genético, se encuentra distribuido a lo largo de todo el citoplasma. En cambio, los eucariotas son aquellos que tienen una membrana que divide, ¿no es cierto?, el citoplasma del núcleo. Por lo tanto, entonces, es característico de las plantas superiores. Y ahora nosotros a cual decimos que la pared celular, entonces, es característica de los vegetales eucariotas. Los prokaryotas no tienen pared celular, ¿no? Así sean vegetales, ¿verdad? No tienen pared celular. Es característico solo de los eucariotas, es decir, aquellos que tienen una membrana plasmática que divide el citoplasma del núcleo. Y lógicamente la pared celular es la envoltura gruesa, es la que cubre prácticamente a la célula, es el sostén, es la función mecánica. Pero decimos que la pared celular forma parte del paraplasma, es decir, de la parte ergástica, de la parte muerta de la célula, y es la que observó Robert Cook en el año 1665 a 1667. Y lo observó como sonrillas vacías, lo observó como panales, como paneles, y por eso le dio el nombre de células, lo observó. La pared celular entonces viene a constituir desde el punto de vista fisiológico la que recubre a la membrana plasmática. Esa membrana plasmática que decíamos que es nitoproteica, que está formada por lípidos y proteínas, y que es semipermeable, y que se deja atravesar por cierto tipo de sustancias y pone resistencia a otro tipo de sustancias. Entonces, la pared celular básicamente está conformada por celulosa, hemicelulosa y pectinas. Y son este tipo de sustancias químicas las que le dan la dureza característica al vegetal. Y desde el punto de vista industrial, realmente esa es la madera que es de importancia fundamental para los forestales, ¿no es cierto? Entonces, miren, miren la importancia entonces que tiene la pared celular desde el punto de vista mecánico. Algunos realmente dicen que cuando una célula comienza a engrosar la pared celular, comienza realmente a nutrirse de paraplasma. Y al nutrirse de paraplasma, la célula comienza a morir. Y al comenzar a morir la célula, el árbol comienza a detener su crecimiento y desarrollo. Y por eso realmente hay que aprovecharlo al árbol, pues no. Porque prácticamente la célula ha dejado de formar protoplasma y existe mayor cantidad de celulosa, hemicelulosa y pectinas. Yo me acuerdo que desde 2005 a 2008 estuve el director del Ministerio del Ambiente aquí en Loja y hicimos, dimos un permiso para que los son de acá de Loja que no se ven en el Cabo Binacho, había una hilera de eucaliptos que tenía como 40 o 50 años de edad y entonces permitimos que los aprovechen, ¿no? Y me acuerdo que inmediatamente por todos los medios de comunicación criticaban al Ministerio del Ambiente, decían, ¿cómo va a ser posible que el Ministerio del Ambiente siendo la autoridad ambiental haya permitido que corten los eucaliptos, que toquen el otro y más allá? Y lo que es más, decían, habiendo sido el director y genero puede estar, permita que tuve que quiera los medios de comunicación y decirles que los árboles tienen un ciclo vital. Los árboles pasan por tres etapas fundamentales en los granos de los árboles. Pasan por la etapa juvenil, pasan por la etapa de la selectud y pasan por la etapa de la vejez. Repito, juvenil, la etapa de la madurez y la etapa de la vejez o selectud. Pasan por tres etapas. La pared celular se forma en la tercera etapa, es decir, cuando forma realmente la etapa de la vejez o selectud. Es decir, la manera prácticamente ya no está, no está creciendo el árbol. Entonces, ya salía al medio de comunicación y decirles a los señores el árbol ya no está formando para protoplasma, está formando solo celulosa, hemicelulosa, y tortinas y por lo tanto también está deteniendo su crecimiento fotocintético. Es necesario reemplazarlo. ¿Dónde está esa explicación? Está en la explicación en la parte fisiológica, en la parte fisiológica. Entonces, la pared celular tiene esta característica particular. Segunda característica particular que diferencia las células vegetales de las células animales es la presencia de los plastillos, los plastillos. ¿Se acuerdan ustedes de que Levin Cruz en 1610, cuando descubre el microscopio, el microscopio solo tenía un campo de visión muy reducido? Posteriormente, entonces, cuando se descubre en el año 1945, el microscopio electrónico, se amplía el campo de visión. Se amplía realmente la cantidad de microorganismos que se ponen observar en el interior de la célula. Y entonces, se comienzan a ver inclusiones citoplasmáticas. Inclusiones citoplasmáticas. ¿Qué son las inclusiones citoplasmáticas? ¿O qué son los orgánicos citoplasmáticos? Son generalmente los diferentes corpúsculos que están en el interior del citoplasma. Pondrá la atención, verán, los orgánicos citoplasmáticos, entonces, son inclusiones citoplasmáticas que se encuentran llegadas, que se encuentran bañadas en el citoplasma. Los plastillos, los plastillos, entonces, son inclusiones citoplasmáticas, verán. No son inclusiones nucleares, verán. Por ejemplo, los cromosomas, los cromosomas, sí son inclusiones nucleares. Pero es lo que Robert Brown en el año 1831, yo les decía que cuando descubre el núcleo, en cambio, descubre una de las partes fundamentales de la célula, porque ahí se encuentran las inclusiones nucleares, en donde justamente radica la herencia, porque ahí están los cromosomas. Los plastillos son orgánicos citoplasmáticos y que son característicos de las células vegetales, con excepción de algunas bacterias, de las células cianoficias y algunos hongos. fíjense la importancia que tienen los plastillos. Los plastillos, ¿por qué tienen importancia? Porque están íntimamente ligados a la fotosíntesis y al almacenamiento de sustancias. Repito, los plastillos, los primeros, son orgánulos citoplasmáticos, es decir, son inclusiones citoplasmáticos y básicamente cumplen con dos funciones fisiológicas fundamentales. Cumple con la función de la fotosíntesis y cumple con la función del metabolismo o del almacenamiento de sustancias durante el metabolismo celular. Para la próxima clase, cuando me consultan, en el metabolismo celular, el metabolismo puede ser de dos tipos. Puede ser anabolismo y puede ser catabolismo. Carinita, que es mi estente de cátedra, no de la pregunta, por favor. Para la próxima clase, ¿qué es el anabolismo y qué es el catabolismo? Carinita, ¿escuchó? Ingeniero, pero puede repetirse. Repito. En el catabolismo hay dos formas o dos momentos, ¿no? El anabolismo y el catabolismo. Entonces, para la siguiente clase me averiguan qué es el anabolismo y qué es el catabolismo. No tienen que anotarlo en nada, sino que lo vamos a preguntar. Cualquier momentito digo, ¿qué es el anabolismo y qué es el catabolismo? ¿Ya? ¿Anotó Carinita? Ingeniero. ¿Qué es el anabolismo y qué es el catabolismo? Entonces, los plastidios cumplen con dos funciones fundamentales desde el punto de vista fisiológico. Primero, entonces, cumplen con la función de la fotosíntesis y cumplen con la función del almacenamiento. No confundir los plastidios con los cloroplastos. Ojo, cuidado, cuidado, me confundan lo que son plastidios con los cloroplastos. Vamos a ver, realmente, que desde el punto de vista técnico tienen sus nombres específicos y nosotros como forestales tenemos que manejar la tecnología adecuada. Primero, vamos a ver, entonces, la primera función que cumplen, la fotosíntesis. Y luego, vamos a ver la función del almacenamiento, ¿no? La fotosíntesis, la fotosíntesis, ustedes saben que es uno de los procesos fisiológicos más importantes que se dan sobre la faz de la Tierra. Gracias a la fotosíntesis, generalmente, la vida es posible en el planeta Tierra. ¿Pero qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso fisiológico, ¿no? Que se dé presencia de la luz. Vamos a ver, realmente, para que no se olviden nunca, ¿verdad? Les voy a hacer una analogía, ¿no? Para que ustedes no se olviden nunca, les voy a hacer una analogía con una mnemotécnica, mnemotécnica para los usuarios, es ayuda a la memoria, mnemotécnica ayuda a la memoria. Cuando yo estudié en Cuba, la profesora de fisiología nos decía de que la fotosíntesis, para que no nos olvidemos, la comparemos como un gran molín, como un gran molín. Y miren, yo hasta el día de hoy no me olvido. Vamos a compararla a la fotosíntesis como un gran molín, en donde existen elementos de entrada y existen elementos de salida. A los elementos de entrada le vamos a dar el valor de input. Entonces, input, elementos de entrada. Y los elementos de salida les vamos a dar output. Entonces, para los usuarios, input, elementos de entrada de la fotosíntesis, y output, elementos de salida. Anotarán para el parvozario. Han salido cantidad de términos. Voy a ser un mixto bien atento, ¿verdad? Entonces, seguimos. Decía entonces a ella que la fotosíntesis lo vamos a comparar con un gran molín, en donde existen elementos de entrada, que son los input, y existen elementos de salida, que son los output. Vamos a ver qué son los input. Para que existan fotosíntesis, primerito, primerito, necesitamos de luz, 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 luz que generalmente viene del sol, ¿no es cierto? Y en el caso de un laboratorio, nosotros lo vamos a través de luz fluorescente. Miren, la luz entonces, primero el elemento para que exista fotosíntesis. Entonces, estamos comparando a la fotosíntesis con un gran molín. Un gran molín donde se mueve, no sé, el choclo para poder hacer las sumas, ¿no? ¿Qué entra bruto? ¿Qué es lo que entra bruto ahí en el molino? Entra choclo, entra cerrolla, entra pulantro, etcétera, etcétera, y existe un elemento de salida. Lo vamos a compararlo con esto para que nunca se olviden. Entonces, los elementos de entrada, primero, luz, luz que proviene del sol. En un laboratorio, la suplementamos a través de luz fluorescente. Luz entonces. Segundo elemento, necesitamos agua. Otro elemento de entrada, necesitamos agua. Necesitamos CO2, necesitamos CO2. Necesitamos elementos inorgánicos. Elementos inorgánicos. Y falta el más importante. Necesitamos clorofila que se obtiene a través de los cloroplastos. Repito, ¿cuáles son los elementos de entrada? Repito, ¿cuáles son los elementos de entrada? Primero, necesitamos luz, necesitamos agua, necesitamos luz, necesitamos elementos inorgánicos y necesitamos los cloroplastos que vienen de la clorofila, es decir, de las plantas, de las plantas. ¿Cuáles son los elementos de salida? Esos son los inputs. Input. Repito los inputs entonces. Repito, verán, luz, agua, CO2, elementos inorgánicos y la clorofila que viene de los cloroplastos. ¿O sea, no? ¿Cuáles son los elementos de salida? Los elementos de salida son seis moléculas de oxígeno y seis moléculas de C6H12O6. ¿Qué es el C6H12O6? Ustedes traen química también. C6H12O6. ¿Glucosa? Glucosa. Muy bien. Glucosa. Excelente. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos de salida? Seis moléculas de oxígeno y seis moléculas de glucosa. Glucosa. Los elementos de entrada son corriente de la energía solar. ¿No es cierto? Segundo elemento, C2. ¿De dónde proviene? Del gas que nosotros revolvemos a la naturaleza durante los procesos antrópicos. ¿No es cierto? El CO2. Necesitamos agua. Igual el molino necesita agua para mover el choclo. ¿No es cierto? Necesitamos elementos inorgánicos. ¿De dónde los toma la planta? La planta los toma del suelo a través de la raíz. Y cuando hablamos realmente de la planta, otro elemento realmente importante para analizar. Los vasos del phloema y los vasos del silema. A ver, ¿quién me dice qué es el phloema y qué es el silema? ¿Qué se mueve por los vasos del phloema y qué se mueve por los vasos del silema? A ver, ¿quién me dice? ¿Ploema y silema? ¿Ploema y silema? El silema transporta lo que es agua y sales minerales desde el suelo y el phloema ya el material que es elaborado por la planta? Extraordinario. Fabuloso. Felicitaciones, Eberi. El silema transporta entonces la savia bruta. Savia bruta. Desde la raíz hacia la hoja. Por ahí sube el agua y los elementos inorgánicos. Ya tenemos dos elementos de entrada. El agua y los elementos inorgánicos. ¿No es cierto? Y el cambio por los vasos del phloema invierte la dirección y se mueve la savia elaborada. Es decir, lo que ya se elabora a través del proceso metosintético. Eso lo vamos a ver más adelante en una clase a través de un esquema que voy a elaborar. Voy a explicar lo que hace el phloema y lo que hace el silema. Entonces, necesitamos agua y elementos inorgánicos que suben por la savia bruta. Necesitamos el sol que está libremente en la naturaleza o en el caso de un laboratorio de luz fluorescente. Necesitamos entonces el CO2 que producimos a través de las diferentes actividades antrópicas. Y necesitamos de las plantas lo que ellas nos dan, la fotocins o nos dan la clorefina. Y entonces, los elementos de salida son entonces seis moléculas de oxígeno y seis moléculas de CO2. Por eso es un autor que dice que las personas, hombres y mujeres, los animales, realmente somos parásitos de las plantas. Porque no solo nos alimentamos, no solo recibimos el valiosísimo oxígeno, sino que realmente utilizamos sus carbohidratos que mezclado con el oxígeno de nuestra sangre nos dan los elementos necesarios para poder crecer y desarrollarnos. Es decir, el oxígeno que nos dan las plantas sumado a los carbohidratos que nosotros ingerimos cuando ponemos una yuca, un camote, una quica, etcétera, etcétera, se mezclan en el interior de nuestra sangre y nos dan la energía necesaria para poder crecer y desarrollar. Por eso dice el autor que nosotros somos parásitos de las plantas. Lo que viene es la segunda función que es el almacenamiento de sustancias, ¿no? ¿Cuál es el primer elemento que forma la fotosíntesis? Se ve que la fotosíntesis desde el punto de vista fisiológico ocurre en dos etapas. Ocurre en la etapa oscura y en la etapa luminosa. En la etapa luminosa, en la etapa luminosa, la planta utiliza toda su energía para formar el ATP, anoten ahí para el bosario, fíjense ATP, adenosina trimosfato, que viene a constituirse en la molécula de energía, en la molécula de energía. Y durante la noche ese ATP, ese ATP da la energía necesaria para que se formen entonces los compuestos orgánicos y el primer compuesto orgánico, fíjense, el primer compuesto orgánico que se forma de la fotosíntesis es el tegal. Les dicto las siglas E-G-A-L tegal que quiere decir fosfogliceraldehido para el bosario. Fosfogliceraldehido repito, el tegal fosfogliceraldehido. Ese es el primer alimento que se forma de la fotosíntesis. Y fíjense, este primer alimento que se forma de la fotosíntesis es el primer alimento para las plantas. Y el excedente es el que se almacena en los órganos de reserva, en el almacenamiento. Fíjense, por eso dicen algunos desde el punto de vista fisiológico, la función de la fotosíntesis no es, escucharán, no es, no es formar prácticamente que sería almacenamiento de sustancias, ¿no? Sino que de manera realmente que sería accidental, de manera prácticamente que no está programado, las plantas nos dan ciertos tipos de sustancias. Es decir, no lo hace la planta de manera deliberada, que es el oxígeno y sustancias del acero, sino que para ella deben ser sustancias de desecho. Entonces, miren, el almacenamiento de sustancias, el almacenamiento de sustancias, entonces, es lo que prácticamente le sobra a la planta durante su metabolismo vegetal, ¿no? El primer alimento, ni te pegas, ¿no? Si hace el flotocino, primero tiene que ser para ellas, ¿no? Y lo primero que forman es el pegal, es decir, es el fosfo y ser aldeído. Entonces, durante el proceso, durante este proceso del metabolismo vegetal, la planta, entonces, almacena ese tipo de sustancias y ese tipo de sustancias generalmente se almacenan en los órganos de reserva y vamos a ver realmente la función, entonces, que tienen los plastilios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de plastilios, no nos estamos refiriendo a los ploplastos, nos estamos refiriendo a todas las inclusiones citoplasmáticas, es decir, algunas intervienen en el proceso de la fotosíntesis y otras intervienen en el proceso de almacenamiento de sustancias. Veamos entonces cómo se clasifican los plastilios. Entonces, ¿qué son plastilios activos? Los plastilios activos son inclusiones citoplasmáticas que participan directamente en el proceso de la fotosíntesis. Repito, los plastilios activos son inclusiones citoplasmáticas que participan directamente en el proceso fotosintético, ¿no? Si son entonces los que participan en el proceso fotosintético, los cloroplastos tampoco son los únicos. Existen tres tipos de plastilios activos. Hay los roroplastos, los feoplastos y los cloroplastos. Los que sí son los cloroplastos son los más numerosos en la naturaleza, son los más numerosos en el ambiente, pero sin embargo, tanto los roroplastos como los feoplastos y los cloroplastos cumplen con la función de la fotosíntesis. Lo repito, los plastilios activos son inclusiones citoplasmáticas que participan en el proceso de la fotosíntesis. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en roroplastos, en cloroplastos y cloroplastos. Vamos a ver cada uno de ellos. Los roroplastos, ¿qué son los roroplastos? Los roroplastos son plastilios activos, ¿verdad? Que se encuentran presentes en las algas rhodoficias o en las algas rojas. No sé, pero ustedes han escuchado de que cuando se inició la vida en nuestro planeta Tierra, se dicen que los primeros individuos que perveraron la Tierra fueron las algas y las bacterias, ¿no? Justamente las algas rhodoficias tienen entonces clorofila, sino que la clorofila se encuentra tapada, se encuentra camuflada, se encuentra enmascarada por un pigmento llamado picoeritrina. Es decir, el pigmento que enmascara a la clorofila en las algas rhodoficias se llama picoeritrina. Entonces, los rhodoplastos son plastilios activos que intervienen en el proceso de la fotosíntesis y que están presentes entonces en las algas rhodoficias o las algas rojas. El pigmento verde, el color verde de la alga roja, está tapada por un pigmento llamado picoeritrina. El segundo grupo de plastilios activos son los feoplastos. Los feoplastos en cambio se encuentran presentes en las algas feoficias o las algas pardas. En este tipo de algas feoficias o algas pardas, el pigmento que tapa la clorofila se llama frucosantina. Fucosantina. Es decir, la frucosantina es la que tapa, es la que enmascara, es la que cubre, es la que camufla a la clorofila. Y el tercer grupo de plastilios activos que intervienen en el proceso de la fotosíntesis son los cloroplastos. ¿Qué son los cloroplastos? Son plastilios activos. Es decir, son inclusiones citoplasmáticas que se encuentran presentes en la mayor parte de los vegetales de color verde, cuyo pigmento es la clorofila. Fíjense entonces. Entonces, cuando hablamos de plastilios, no nos estamos definiendo exclusivamente a los cloroplastos. Ojo, verán, ojo. Cuando hablamos de plastilios, nos estamos definiendo tanto a los que participan en la fotosíntesis como a los que participan también en el almacenamiento de sustancias. Muy importante que es, ¿verdad? Sin embargo, la gente de manera deliberada habla nomás, dicen los plastilios, dicen los cloroplastos. No, no, cuidado. Los plastilios se dividen en dos grandes grupos, los plastilios activos y los plastilios inactivos. Los plastilios activos y los inactivos son inclusiones citoplasmáticas. Los activos son los que participan en el proceso de sintético y no son solo los cloroplastos. También están los cloroplastos y también están los cloroplastos. Es decir, en el caso de los cloroplastos, la picoritrina es el corpúsculo, es el pigmento que tapa la clorofila en las salidas rojas. Y en el caso de los cloroplastos, es la picocantina. Pero como siempre hablamos en la naturaleza, domina en este caso de las hojas, por ejemplo, entonces siempre nos hemos dado a decir los cloroplastos o los plastillos, pero si queremos hablar técnicamente estamos usando mal el término. ¿Qué son en cambio los plastillos inactivos? Los plastillos inactivos también son inclusiones citoplasmáticas, es decir, que están en el interior del citoplasma, pero con la gran diferencia de que no participan en el proceso fotosintético. Es decir, los plastillos activos no participan en el proceso fotosintético, solo participan en el proceso de almacenamiento de sustancias de reserva, es decir, durante el metabolismo celular. Y nos decíamos que el metabolismo celular se compone de dos componentes fundamentales, tiene dos formas fundamentales, que es el anabolismo y el catabolismo, y que eso ustedes me lo van a decir el día de mañana, en qué consiste el anabolismo y en qué consiste el catabolismo. No tienen que anotarlo en ningún sitio, en ningún lugar, solo tienen que decirlo. ¿Cómo se clasifican los plastillos inactivos? Los plastillos inactivos pueden ser cromoplastos o pueden ser leucoplastos. Los cromoplastos realmente son aquellos que dan coloraciones vistosas a las flores, a los frutos, a los tallos, y realmente son aquellos que tienen pigmentos a base de carotenos y santófila. Por ejemplo, nosotros vemos los pétalos de una flor, tenemos que hacer la coloración de una fruta, etcétera, etcétera, entonces tienen carotenos y tienen santófila. Y el segundo grupo de plastillos inactivos son los leucoplastos. Los leucoplastos son plastillos inactivos, estos sí están directamente relacionados con el almacenamiento de sustancias, y de acuerdo a la sustancia que almacenan, los leucoplastos pueden ser de tres tipos, pueden ser amiloplastos, pueden ser protolinoplastos o pueden ser lipidoplastos. Los amiloplastos realmente son los leucoplastos que almacenan al minón, por ejemplo, que si ya hablemos de la yuca, por ejemplo, entonces en la yuca, en el órgano de reserva de la yuca encontramos amiloplastos. La característica fundamental es que están provistos de leucoplastos que almacenan almidón. Tenemos proteínoplastos, los leucoplastos en cambio son aquellos que almacenan proteínas, es decir, ciento quinto de aceites esenciales, y en el caso de los lipidoplastos son aquellos de los leucoplastos inactivos que almacenan líquidos. Entonces, de forma general, los plastillos son inclusiones citoplasmáticas, son orgánulos citoplasmáticos que están en el interior del citoplasm, y de acuerdo a la función que cumplen, pueden ser activos e inactivos. Los activos están directamente relacionados con el proceso fotosintético, y los inactivos están relacionados con el proceso de almacenamiento. Por ejemplo, la mayor cantidad de plastillos activos, hablamos de los cloroplastos, que son los que dominan en la naturaleza, se encuentran en las partes verdes del vegetal. Los plastillos inactivos, como la comprensión de las hojas, pueden estar en la coloración de las frutas, pueden estar en el camote, la yuca, la mandioca, la jícamo, etcétera, etcétera. Pregunta, vamos a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Los plastillos, puede haber degeneración de plastillos activos a inactivos? Es decir, ¿puede haber degeneración, puede haber cambio de plastillos activos a inactivos? Aquí me dice, vamos a ver si hay entendido. ¿Pregunta? ¿Puede haber degeneración de plastillos activos a inactivos? ¿No los escuchan? Ustedes están pidiendo que me den las clases presenciales, ¿eh? A ver, pues participen. Estas presenciales fueran mucho más participativas. Ingeniero, ¿se podría dar cuando la planta llega a la vejez? ¿Cuándo la planta llega a la vejez? Digamos, ya no existe tanta actividad en la planta. Carlos Alberto, perfecto, fabuloso, extraordinario, muy bien, ya dio la pauta, Carlos Alberto. A ver, pero ¿quién me pone un ejemplo? ¿Cómo podría darse una degeneración de plastillos activos a inactivos? A ver, un cambio de plastillos activos a inactivos. ¿Quién le dice? A ver, si me están escuchando, por favor. ¿Escuchan? Ingeniero, ¿podría ser cuando en una planta, por decir, la pigmentación verde va cambiando con la edad? Excelente, mi estimado Jimmy, extraordinario, fabuloso, felicitaciones, qué linda, qué hermoso, claro, por ejemplo, si yo tengo una naranja verde, una naranja hermosa, verde, ¿qué tendrá? ¿plastillos activos o inactivos? ¿Qué dicen ustedes? Serían activos. Activos, efectivos. Es decir, tendría pluroplastos, ¿cierto? ¿Y qué tal cuando esa naranjita está riquísima para comérsela? ¿Qué tendrá? Estarían inactivos. ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? Díganme, ustedes saben el nombre ahí, ¿qué tendrá? Plastillos cromóplicos. ¿Qué plastillos tendrá? A ver. Los plastillos inactivos. Plastillos inactivos. ¿Los? ¿Cromoplastos? Cromoplastos. Muy bien, Carlos Alberto. Es decir, una naranja de cromóplicos tendrá cromoplastos. Y como lo decía, cuando madura, cuando está madurita, tiene caroteno de santófila, tiene cromoplastos. Entonces, sí es posible que exista degeneración de los plastillos, de activos a inactivos. Otro ejemplo. Sale y sale el banano, pero el banano, qué sé yo, que lo llevan a Europa, que lo llevan a Estados Unidos, ¿no es cierto? El banano de color verde, totalmente intenso, tiene cromopila. Y dicen, cuando va llegando a Japón, cuando va llegando a Estados Unidos, tiene una coloración verde. ¿Qué tendrá? Perdón, amarillita, ¿qué tendrá? Cromoplastos. Cromoplastos. Es decir, tiene carotena o santófila. Es decir, conclusión, sí puede haber degeneración de plastillos, de activos a inactivos. Es decir, el ejemplo más patético, las frutas, el banano, las hojas, como decía Carlos Albert, cuando un árbol está totalmente verde la hoja, y a medida que va volviéndose decademia, a medida que va madurando el árbol, la hoja se va volviendo amarilla, ¿no es cierto? Entonces, tenemos carotena o santófila. Es decir, existe degeneración de los plastillos. Tercera clasificación, una tercera diferencia que existe entre la célula vegetal y la nieva, la presencia de las vacuolas. El sistema vacuolar son intrusiones citotrasmáticas también. Es decir, la vacuola está en el interior del citotrauno, y es característico de las células vegetales, a excepción de las algas verde azuladas. ¿Qué es la importancia que tiene la vacuola? En la vacuola, generalmente, es donde se almacenan los productos del metabolismo celular. Fíjense, en la vacuola, es donde se almacenan entonces todos estos productos, el agua, los carbohidratos, las minerales, las proteínas, los almidones, ahí es donde se almacenan prácticamente todos los productos del metabolismo celular. Y hay ciertas plantas, estimadísimas señoritas y señores estudiantes, que se cultivan única y exclusivamente para obtener productos de la vacuola. La caña, el azúcar, el caucho, las vecinas, los daninos, los odorantes. Es decir, se almacenan única y exclusivamente en la vacuola. La vacuola es un orgánico citotrasmático, es una inclusión citotrasmática, en donde se almacenan los productos del metabolismo celular, y creó que incluso algunas plantas se cultivan únicas y exclusivamente para obtener de ellas productos de la vacuola. ¿Qué otras características tiene la vacuola? Generalmente, en las células vegetales jóvenes, las vacuolas son muy numerosas, ¿no? Generalmente las vacuolas son pequeñas, las vacuolas tienen una forma variable. Es decir, cuando la célula es joven, existe una gran cantidad de vesículas, una gran cantidad de vacuolas, que están distribuidas por todo el citoplasma, ¿no? Por todo el citoplasma. Eso demuestra también que las células tienen una gran actividad celular. Pero a medida, a medida, que la célula, generalmente va envejeciendo, se va volviendo más adulta, es decir, comienzan las vacuolas a concluir unas con otras. Es decir, comienzan a unirse, comienzan a fusionarse las vacuolas, de tal manera que incluso pueden desplazar al núcleo, a la periferia, y pueden ocupar incluso las tres cuartas partes del citoplasma. Aquí, generalmente, estamos hablando de plantas que se utilizan exclusivamente para usar productos que se almacenan en la vacuola. Entonces, miren la importancia que tiene la vacuola también, desde el punto de vista incluso industrial. Entonces, repetimos, las tres grandes diferencias de una célula vegetal a una célula animal, entonces, primero, primero, entonces, tenemos la pared celular, segundo, tenemos la presencia de plastidios, no de cloroplastos, de plastidios, y la tercera, la presencia de la vacuola. Esas tres características, generalmente, son las que determinan, las que determinan, las grandes diferencias que existen entre una célula vegetal, y una célula animal. Nosotros nos vamos a circunscribir a lo largo de la asignatura a estudiar las células vegetales, porque justamente, justamente, la célula vegetal es la tautipotente, ¿no? Es decir, es la célula vegetal, con su tautipotencia, la que permite realmente que se haya podido estructurar un método alternativo para la propagación in vitro de las plantas. Es decir, teóricamente, teóricamente, desde el punto de vista celular, entonces, cualquier célula, cualquier célula, de la planta, ¿no? Cualquier célula de la planta, estaría en la capacidad regenerativa de formar un individuo completo. Y en esto se basa la clonación. Entonces, pongamos para Diosario, la clonación, entonces, es un método de propagación vegetativa. Lo que decimos tiene la clonación, es la propagación asexual, es la propagación indirecta, es la propagación agámica, ¿no? Y esto, miren, los campesinos normalmente lo han venido haciendo a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que se llama el campesino? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuándo el campesino está haciendo propagación o clonación o propagación agámica? A ver, ¿cuándo el campesino está haciendo propagación o clonación agámica? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice? Digo que históricamente el campesino lo venía haciendo en sus parcelas, en su chacra, en su puerta, históricamente lo venía haciendo propagación clonal, propagación asexual, propagación agámica, propagación indirecta, propagación vegetativa, ¿cómo se llama? ¿Cuándo el ejemplo? ¿Cuándo el ejemplo? En las rosas, cuando las plantan por lo general en los sardines, se llevan como un palito de la rosa, un fogollito que le dicen, y lo siembran. ¡Fabuloso, mi estimada Evelyn! ¡Extraordinario! ¡Felicitaciones! ¡A ver, los demás! ¡Quieren deciros a los demás! A ver, otro ejemplo. ¿También en la caña suelen hacer eso, o en la yuca, si no me equivoco? ¡Extraordinario! ¡Fabuloso! ¡Felicitaciones! ¡Claro! ¡En la caña, mi camión! ¡Otro! ¡Otro ejemplo! ¡Otro ejemplo! ¡En la papa! ¡En la papa! ¡Muy bien, Valeria! ¡En la papa! ¡Extraordinario! ¡Fabuloso! ¡Felicitaciones! ¡No han participado! ¡A ver! En la badea también, ingeniero. ¿En qué? En la badea saben llevar una ramita y la prenden y se genera un nuevo individuo. ¡Muy! ¡Muy bien! ¡Hacemos a todos! ¿No es cierto, Richard? ¡No! ¿Ingeniero? ¡A través de un acodo! No lo escucho, está malo en mi internet. ¡A través de un acodo, digo, tal vez! ¡A ver! ¡O en el tumbo! ¡Ah, sí! Lo que pasa es que le cortan unas ramas de los ápices y la van y la plantan a un lugar diferente y se crea un nuevo individuo. ¡Extraordinario, Richard! ¡Fabuloso! ¡Felicitario! ¿Qué más? A ver, otro que conozcan, a ver. ¡El ingeniero! ¡Muy bien, Kevin! ¡Muy bien! ¡El tambo! ¡Utiliza mucho el portillo! ¿Qué más utiliza en el tambo? ¡La yuca! ¡La yuca! ¡El camote! ¡La jícama! ¡No es cierto! ¡El guineo, ingeniero! ¡El plátano! ¡Sí, está! ¡El plátano! ¡Muy bien, Cedra! ¡Ya ven que ustedes conocen! ¡Eso es propagación adrámica! ¡Eso es propagación clonal! ¿Saben cuándo es la novedad? La novedad es cuando se lo hizo en las personas, en los animales. Y por eso digo que el primer individuo clonado, ¿no? Que resultó, fue ser la oveja de Dolly. La oveja de Dolly. Y lo hicieron a través de una ubre, qué sé yo, de una célula, perdón, de la ubre. Igual cosa hoy en día. ¿Por qué realmente esto es enfrentado? Un poco existe una confrontación desde el punto de vista moral, desde el punto de vista religioso. Porque dicen que ese yo puede ser que de los seres humanos, de la célula de una, de la mano, del pie, volvió a tenerse un individuo completo. Y en eso se basa la crioconservación, ¿verdad? La criogénesis. Para el bosario, ¿verdad? Crioconservación es la conservación en frío, a la temperatura del nitrógeno líquido, menos 153 grados centígrados. Pues crioconservación, conservación de tejidos en frío, a la temperatura del nitrógeno líquido, menos 153 grados centígrados. Y criogénesis, criogénesis, generalmente, es la propagación o es la regeneración o la multiplicación clonal a partir de tejidos vivos. Entonces, ¿cómo están pensando ahorita, verdad? Fíjense, por ejemplo, en familias que tienen mucho dinero en Estados Unidos, desde el punto de vista, clonal podría ser, ¿no? Es decir, mucha gente está guardando sus genes, ¿no? Algunos hacen la criogénesis de todo el individuo, mueren a una persona y la mantienen en frío, ¿no? Para que dicen, algún día podrían volver a multiplicar a esa persona. Y también hacen la criogénesis solo con una parte del cuerpo, que se llaman solo por si era la cabeza. Da miedo, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista de la totipotencia celular, todo eso es posible. Es decir, a través de la criogénesis, ¿no? Entonces, el principio fundamental en el que se basa este método alternativo de propagación de las plantas es a través de la totipotencia celular. Es la teoría totipotente que la descubrió Matías Esleide y Teodoro Esguan en el año 1838 a 1839 y en donde ellos dijeron entonces que todos los seres vivos animales y plantas estaban constituidos por células o productos celulares y que luego lógicamente patentaron la teoría celular. Bien, no sé si ustedes tienen alguna pregunta. ¿Alguna cosa que no estuvo clara, por favor? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Estuvo clara? ¿Recuerdan cuántos terminaron en el rosario? ¿cuántos terminaron en el rosario? ¿Cuántos términos tienen en el rosario ya? 54, ingeniero. Claro. Va a salir más. Cada uno de los temas son muy interactivos. Si yo en la clase voy a ir definiendo el término así que si están atentos y si no, pues van a la clase también recurren. Yo todas las clases, la clase anterior ya está en el sistema ya, que dicen ya las dos clases anterior ya están ahí. Todas las clases están en el sistema, por favor, si no quieren volvemos a revisar, ¿están ahí? Bueno, si no tienen preguntas voy a preguntar yo entonces a ver quién me dice cuáles son, vamos entonces a enumerar cuáles son los elementos de entrada y los elementos de salida de la putosina. ¿Cuáles son los elementos de entrada? Primer elemento. La luz. La luz. El agua. El agua. El cero. Elementos inorganismos y clorofila. Gran y clorofila. Clorofila. No se olviden que es un gran molino, es un gran molino, como cuando se mueve para hacer la suma, ¿no? El pechoclo, la cebolla, el plato, etcétera, etcétera, los elementos de entrada se llaman input, los repetimos, a ver, luz, agua, CO2, elementos inorgánicos y clorofila. ¿Y cuáles son los elementos de salida? Seguimos los elementos de salida. 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 Sí que no, y seis células de sacarosa. C6, H12 o 6, ¿no es cierto? Entonces, esos son los elementos de entrada y los elementos de salida. ¿Cómo se llama, cómo se llama el primer elemento orgánico que forman las plantas durante el proceso metosintético? ¿Cómo se llama? A mí siempre me gusta la transmisión de la clase. ¿Cómo se llama? ¿Sería la salida elaborada? No. No. ATP, ATP. ¿Cómo se llama? El ATP. ¿Ah? El ATP. No. ¿Cómo se llama el primer alimento que forman las plantas y que lo sirve de alimento para ellas? ¿No? Durante la fotosintes. ¿Cómo se llama? La glucosa. No. ¿Se ven? ¿Que nos dan atentos? ¿El Fosco Glicer al leído? Muy bien César, el Pegal. Muy bien César, Fosco Glicer al leído. ¿Se acuerdan? Yo tengo aquí una libretita de la. Yo voy mandando todos aquí los que intervienen. Todos. Porque no he escuchado algunos. Voy a hacer una pregunta para que tenga participación. Si no se me va a quedar sin participación, voy a hacer una pregunta. Lamentablemente pues tengo que decirles que no se me quedan sin participación y después son los problemas. Después le dicen ¿Y por qué yo tengo bajo participación? No los conozco en la voz, ¿verdad? No los conozco en la voz. Es el Pegal. 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 Muy bien. Es el Pegal. ¿No es cierto? Danielita, ¿Cuáles son los tres postulados de la teoría celular? Rapidito. Danielita, ¿Cuáles son los tres postulados de la teoría celular? Es a mí, Inge. ¿Eh? A ver, primero es la célula es la unidad de origen. Esperemos, Pati, por favor. Ya. Tranquila, no se preocupe. Hasta que ella se vaya poniendo Patricio, ¿Cuáles son los tres postulados de la teoría celular? La célula es la unidad del origen, la célula es la unidad anatómica o estructural, la célula unidad funcional y... Perfecto. Ahí, Danielita, dígame, ¿Cuáles son las tres diferencias de la célula vegetal y animal? La célula vegetal posee pared celular, bacolas y plastidios y la célula animal tiene presencia de membrana celular, la ausencia de bacolas y la ausencia de plastidios. Eso es. Danielita, muy bien, muy bien, perfecto. Ahora ponemos unos minutitos, quisiera que alguien quiera compartir cómo les fue con la tarea que dejé. ¿No creen que me olvidé? ¿Alguien quiera compartir cómo les fue con la tarea de proteger? ¿Alguien? Yo creo que aquí somos una familia. Aquí somos familia por estar. Aquí estamos, a la familia se la respeta, se la considera y se la quiere. Y aquí nos llevamos de esa manera. Daniela, quería comentar, hizo la tarea, los que ya comentaron y ya no. ¿Alguien quiera comentar? ¿Alguien quiera comentar? ¿Rafirito? Dos criterios y con eso vamos terminando la clase. Y con eso vamos terminando la clase. Dos criterios. Ingeniero, ¿es sobre lo de la relación del porcentaje del volumen? ¿No? No. No. Esa va a ser prueba, eso va a ser prueba, la tercera prueba. O sea, no saben ni la tarea que de qué hagan. La tarea que de qué en la clase anterior. ¿Qué me quiere comentar? La experiencia de la tarea anterior. ¿Cuál es la tarea? ¿No le va a decir a las familias que la quieren? Esa para mí es la más importante de todos. Yo no fui al interdea, la diferencia que la célula vegetal y animal. Dije que las células, perdón, dije que las universidades dan títulos académicos, no dan títulos en valores. Y los valores los da la familia. Y dije que yo también estoy realmente, qué sé yo, me he puesto el propósito de generar en ustedes valor. Pues quiero que alguien que me haya comentado dos comentarios, rapidito, antes de terminar, antes de terminar la clase, dos comentarios que quieran hacer. Dos comentarios que quieran hacer. Fue una experiencia muy bonita. Valeria, tenga la bondad. Bueno, en mi caso sí, fue una experiencia muy bonita porque mis papás estuvieron un día conmigo y ya. Fue muy triste y al otro día ya vinieron y ahí ya pues les dije que los quiero y también nos abrazamos y dijeron que ellos también y se me hizo muy bonito. De verdad, Valeria, muchísimas gracias por compartir. Qué lindo, pero no tienes eso ahora, pero el tiempo. Lo que no se nomencla no existe. Recuerden que lo que no se nomencla no existe. Lo que no se dice no existe. Nunca esperen que se imaginen. Ah, es que se imagina mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, lo que sea que lo quiero. No, gracias Valeria. Muchísimo. Un comentario, imagínate un varón, a ver. Quiero un varón. No me van a quedar mal, ¿ah? En mi casa fue normal. Ya. Que cada noche, antes de dormir, les digo, y los abrazos y todo eso. Oscar, Oscar, perdón, le hagas a Oscar una pequeña preguntita. Oscar, Oscar, si me equivoco me corrige, ¿ya? Usted, usted tenía un niño, ¿no? ¿Un hijo? No. ¿Quién era? ¿Quién era que tenía un niño? ¿Quién era que tenía un niño? A mí me acuerdo que era nostalgia en el curso, ¿eh? A ver, Oscar, entonces, les arreglo un poquito más. No sé, en mi casa, como siempre, antes de dormir, los voy a ver, este, y les digo eso, los abrazo, y todos los días, por eso se me hizo muy normal. Qué lindo, ¿eh? Gracias, Oscar, muchas gracias por compartir, sígalo haciendo así, recuerden que lo que no se me venca no exista, no hagamos efectiva la frase de Ana Frank, que dice que los muertos deciden más duro que los dios, porque el remordimiento es más fuerte que la gratitud, ¿no? A ver, alguien más, alguien más, un comentario más, ¿sabes? Un comentario, con toda libertad, con todo, confianza, sin ningún tipo, aquí estamos todos para respetarnos, recuerden que yo siempre les digo que yo al final, soy el que termina aprendiendo de ustedes, yo soy el que más aprendo de ustedes, créanme los sinceramente, aquí nadie sabe más que nadie, aquí estamos todos para poder aprender, no se olviden de que, a ver, ¿qué más quiere hacerlo? Con libertad, así, a ver. En, género, este, en mi caso, por ejemplo, en mi casa suelen ser, como, explico, el, el hecho de expresarse el cariño, no es tanto en lo que es el abrazo físico, entonces, por lo que es bastante raro, que lo expresemos de esa manera, entonces, al momento en que nosotros lo hacemos, es como, es bastante más divertido para nosotros, porque al hacerlo, es como, lo hacemos de una manera divertida, entonces, este, es bastante, es bastante alegre hacerlo, tanto con mi madre o con mi padre, y, eso, es bastante bonito para mí. Qué bonito, muchas gracias, yo lo pago por compartir, qué lindo va, qué hermoso, alguien que veía así, alguien que veía, resultó medio, o sea, todo lo común, una niña, desmantelada, la tarea, en el siglo XXV, me conectó y me dijo, ingeniero, sabe lo que dijo mi mamá, o mi papá, digo, algo debes estar queriendo, algo debes estar queriendo, porque no es común nacer aquello, a ver, alguien que les resultó medio así, extraño, medio sui generis, medio diferente, a ver, una experiencia, con toda libertad, ¿no? Recuerden acá, acá estamos todos, en una familia, aquí somos una familia, en esta asignatura, aquí estamos todos, para apoyarnos, para aprender, así que no tengan, al menos de mí no deben tener ninguna recelo, tal vez entre ustedes, pero aquí estamos justamente para eso, pues no, a ver, ¿alguien más? Vamos terminando, ¿no? ¿Alguien más? Con toda libertad, con toda libertad, a ver, ¿quién más quiere hacerlo? ¿Alguien más quiere hacerlo? un criterio más, un criterio más y nos vamos. A ver, lo voy a preguntar yo, lo voy a preguntar yo, pero si no, no van a hablar. Jimmy, ¿cómo le fue Jimmy? ¿Hice la calle Jimmy? Sí, ingeniero, en mi caso, bueno, aquí, como yo vivo con mi mamá, es algo normal que haga eso, pero hace una semana que vine de viaje, pasé las vacaciones donde mi papá, con él sí fue algo raro, por lo que con él no vivo, él vive lejos y eso, pero a la final, este fue algo agradable por haberlo, haberle dicho que lo quiero y todo eso. Muchas gracias. Está bien. Qué hermoso, qué hermoso Jimmy, por tener esa confianza de compartir con nosotros, esta experiencia que es maravillosa, yo les dije a ustedes que para mí realmente, créanme, créanme, ustedes no lo van a creer, a mí me interesa incidir en la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero más me mueve incidir en la formación personal, en la formación integral, como buenos seres humanos, como buenas personas, yo estoy, yo creo, en la experiencia me he mostrado, tengo profesionales extraordinarios, que son como personas maravillosas, y a veces no lo contrario, a veces no lo contrario, hay profesionales que son eruditos, que son enciclopedias, pero como personas no quisiera conocerlas, así que realmente muchas gracias a ustedes por compartir, no nos olvidemos de seguirlo haciendo, porque lo que no se nomenclan no existe, y recuerden lo que yo siempre digo, todo es circunstancial en la vida, porque llega, sucede y pasa, llega, sucede y pasa, y no nos olvidemos de hablarse de que un ritor, que es calidad, significa hacer lo correcto, cuando nadie lo está mirando, no tiene objeto, uno hace las cosas bien, cuando lo están tutelando, cuando lo están vigilando, cuando lo están guardiando, cuando lo están controlando, el éxito de la vida en hacer las cosas, cuando uno no lo ve, y realmente hay que ser efectiva, hay que ser filosofía de vida, es la frase de Henry Ford, que significa, calidad significa hacer lo correcto, cuando nadie lo está mirando, además, ustedes saben que acá no estamos para inspirar, no estamos acá, perdón, para impresionar a nadie, pero estamos acá para inspirar, tenura, cariño, comprensión, solidaridad, amor, respeto, que es de fundamental importancia, y lógicamente con el perfil más bajo, el más sencillo, el más humilde, el más, si es bajo, si es lo mejor, que ni se den cuenta que estamos realmente ahí, que pasemos imperceptibles, yo siempre digo de que la humildad, la sencillez, no es sinónimo, verán, de pobreza, no es sinónimo tampoco de tristeza, la humildad significa ser la misma persona, en épocas de abundancia, como en épocas de pobreza, en épocas de cosas bajas, de cosas pequeñas, así que tratemos realmente de manejar el perfil más bajo, más sencillo, más humilde que podamos tener, y van a ver que nos va a ir bien en la vida, ¿no? Quiero que, Carinita, nos haga un resumen de las preguntas que han de consulta, rapidito, las preguntas que están, para la próxima clase, se acuerden, acceso, acceso lo estoy viendo aquí, Benítez José, si vino, acceso, a la que te regresaba la pregunta, Benítez José, Benítez José, yo, presente, ingeniero, Benítez José, a ver, Estrada Dayana, y a la verdad que está acá, Dayanita, sí, sí, un pojón acá, y de la fecha tierra exacta, ya, perfecto, por favor, no hay duda en escribirme al WhatsApp, sin ningún problema, sin ningún inconveniente, yo siempre digo que, la falta de tecnología, no puede ser un óbice, para que realmente se puedan quedar, con bajo sentimiento académico, lo que sí me escriben, por favor, no se olviden, por favor, de subir las tareitas, cuando corresponda, mañana, que le hayan puesto una tarea, en los adores, pero en los adores no me llega, créanme, en los adores no me llega, a mí me duele el alma, me duele el corazón, cuando no puedo calificar una tarea, porque la plataforma, pues es un programa mecánico, ¿no? Se sirve para ustedes, se sirve para mí también, ¿no? Y si yo quiero que me lo abran, realmente es un problema, hay que llamar a la UTI, eso le ponen un oficio a uno, y yo definitivamente quiero que no pasen este tipo de cosas. Entonces tengan cuidado, pero no están presentes en la tarea. A ver, Karin, con eso terminamos. ¿Cuándo nos preguntas? ¿Qué quieren? Para el día de mañana, tenemos que consultar, pero no anotar lo que sería, qué es anabolismo, y qué es catabolismo. Ya. ¿Qué más creo? ¿Nada más creo? No, ingeniero, solo eso, nos dijimos que está anabolismo. Ese va a ser para más adelante, porque en función de eso, vamos a desarrollar la prueba, ¿no? Bien, muchísimas gracias, pero a mí ha sido un verdadero privilegio y un placer haber nuevamente compartido con usted esta clase. Les agradezco infinitamente por haberme permitido ingresar a sus vidas, ingresar a sus hogares. Yo siempre la llamo a mi mamá, ahorita la tengo que llamar más de mañana, porque aquí en la 23, estoy seis y cuarto para poder avanzar a preparar los equipos, y todas las cosas. Y ella siempre me dice, no te olvides nunca de agradecer a tus estudiantes, porque gracias a ellos tienes trabajo. Muchísimas gracias, Dios les pague por permitirme trabajar junto a ustedes, por darme el privilegio de estar con ustedes. Espero realmente estar a la altura de lo que ustedes exigen, de lo que ustedes requieren. Y si no lo permite, nos vemos en la próxima clase, que es el día de mañana, que tengamos una semana extraordinaria, no ordinaria, extraordinaria, tanto en el plano personal, en el plano familiar, y en el plano académico. Que les vaya extraordinariamente bien. Hasta mañana, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, ingeniería. Gracias. Que estén muy bien.